¿Y es la cumbia? Música ¿Dónde estás que no te encuentro amor? ¿Dónde es mi ilusión? Hasta ayer todo iba bien vida ¿Dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Como el agua, como el aire tú Tienes mi existir Nada quiero como a ti vida ¿Dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Música ¿Y dónde estás? Música ¿Con la cumbia? Música ¿Dónde estás que no te encuentro amor? ¿Dónde es mi ilusión? Hasta ayer todo iba bien vida Ay, ¿dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Como el agua, como el aire tú Música Música ¿Dónde es mi ilusión? Música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Cumbia! Música 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 Música